Bienvenidos a Expo Capac 2022 y Grupo Vivir dice presente. Tenemos los mejores proyectos en las mejores ubicaciones. Portofino Tower, un proyecto hermoso ubicado en Vía de las Fuentes con una hermosa vista al Parque Metropolitano. Son apartamentos de 108 a 117 metros cuadrados. Luego tenemos en Condado del Rey, Condado Country Club, que tenemos la nueva Torre Torre 700. Son apartamentos de 96 a 122 metros cuadrados para entrega inmediata. Posteriormente, un poco más en el corazón de auto pintado, tenemos Bona Vista, un proyecto hermoso. Son apartamentos de 128 a 145 e inclusive tenemos penthouse de 264 y 274 metros cuadrados. Tienen un parque hermoso, un área social de 2000 metros cuadrados y excelentes amenidades para ti y para toda tu familia. Y también tenemos Victoria Royale, otro proyecto que está en Ato Pintado, que son apartamentos de 100 a 113 metros cuadrados. Nos quedan las últimas unidades. Luego de Expo Capac 2022, Grupo Vivir quiere invitarte a sus salas de venta para que goces de todas estas promociones y descuentos que tenemos para ti. Apartamentos en Vía de las Fuentes, Condado del Rey y Ato Pintado. Ya sabes, agenda tu cita, llámanos, contáctanos con tu rockstar favorito. Grupo Vivir empieza a vivir como te merece. Grupo Me Reactor Gracias.